es porque es normal porque vos no puedes aceptarlo pues ese día del cocinando por rato por rato de camila por rato te escuchas como que fuera normal por rato o sea que vos tenés destellos destellos de de hombre a hombre así como la canción de don omar ese día veníamos de río yo no sabía nada y en eso prengando 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 viendo suave veníamos pero pero porque ella también antes te andaba diciendo que vos suele la bulla la camila si ya lo andaba prácticamente bien caliente porque usted no sabe lo que andaba haciéndole en el río y ya porque ella quería también yo no voy a calentar a alguien porque es tu primo cuando lo empiezan a molestar así siente que el espíritu del abuelo Simeone se le mete vaya ajá entonces en el río empezó todo eso pero cuando andábamos todos ella decía no me va a hacer nada aquí y va cuando le llamaste si cuando yo le dije vamos por aquí le digo que fue por allá por la vuelta es que veníamos veníamos juntos todos los hombres veníamos y venía ella también en la norma y nosotros veníamos adelante ellos venían atrás entonces Chuga le dijo Camila vamos por aquí por la huerta y ella y yo le digo vamos pues le digo porque yo no me quería ni soy honesta entonces me bajé y se vino ya después yo vi que se quedó atrás ya está oscurito ya después no se quisieron ya estaba oscurito eran como las 6 y 15 mientras iban adelantando los demás ajá porque nosotros veníamos rápido como calallero para no dejar a nadie atrás sí 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 para cuidarla y se puso a reír primero primero se hizo la difícil así como ajá ajá no aquí voy con los bichos y entonces le dijo vaya pues le dijo venga no es usted la que me está diciendo de que yo solo soy bulla ni me va a hacer nada todavía le da la camina ajá cabal y usted ni me va a hacer nada y desde ese momento yo le volví a decir vaya ajá y luego que pasó le dije a usted hey mucho por aquí lo voy a gastar por allá vale está bien ¿qué me dijeron? y nos fuimos nosotros por ahí ¿por qué le dijeron? y nosotros nos fuimos por ahí llegamos por los conacastes una vez la vuelta por ahí pasamos el cerco los cerqueamos sí sí ya se arañaba esta chica pero logré meter los brazos los que usaban los brazos hasta ese punto hasta ese punto hasta ese punto con nalga y chuleta mire está una gran parra de la roca así viejo desde lejos mis ojos lo miraban eso brillaba ¿sí o no Camila? eso brillaba un montón de florcitas así blanquitas y cuando ella vio eso hasta se agachaba y le hacía así mira usted lo demás que en ese momento estaba priñado se agachaba se agachaba se emocionó cuando vio la roca nos fuimos ahí abajo de la parra ella comenzó así a cortar y bueno la hacía como algo así y yo hacía la parra y yo la miraba yo ya ya no solo le dije como así medio y se le cayó a la roca y se puso bien y risa mira chula mira reclamando la chuleta cortó una a ella cortando la roca yo la acariciaba también y risita cuando le pasaba la mano aquí por el cuello la hacía chula 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 y luego y luego vamos al grano al grano porque los rocos no nos importa nos importa lo demás algo eso fue digamos en lo que como uno tal vez medio se enciende como como la acariciaba si asesino de nieves mira esta bicha está calentando la bicha piensa que te pote de aquí ajá en tu calidad ay no es que yo yo no sabía para nada no sabía nada yo le hacía despacito ajá 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 un besito un besito un besito ay no papi espacito suavecito mi mano donde la pena aquí decía yo mano mano la vitro de silla chiquita la mano de chuve vaya vaya y hablando ya así al grano para no dar tantos detalles metiste el gol no metiste el gol si lo metió viejo yo soy bueno hasta de chilena puedo meter el gol o sea que si hubo gol hubo gol chuleta entonces decíselo ahí a chuleta pues es que vamos a ser claro no lo había chule ahí va como macho como macho trae la gruesa chule como hombre de hombre a hombre y sea caballero también hubo 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 un contacto físico hubo un par chuleta medio te lo toqué dígale medio seguramente ya le cambió la cara chule sí hubo gol pero pero hubo gol ya le cambió la cara tranquilo si hubo gol pues te va a lo largo yo no sabía yo no sabía nos dieron tarjeta pues yo le quiero chuleta pero para que no se quede así vamos a poner a ver que te da la oportunidad que se chocó pobre chile salido y ahora y ahora este cuando te le echó el aliento las a camila mira chuleta me dijo calma heidi vení no sé por qué me llamo a mi va pero me dice heidi vení me dice oído la boca la camila y comienzo un olor y te acertabas así y te escuchabas chukilla te lo juro un montón de bichitos escuchabas ahí que andaban coleando así andaban coleando yo primero sentía el olor y después me puse así y cabal se escuchaba mamá papá mamá papá un montón de bichitos coleando y le dio y dijo la gente cuando le volvió la boca le dijo ah no bichos de pecar vení un solo y yo no sabía no sabía nada porque usted solo me dijo abrele la boca a la camila no sabía y chuleta va a estar la noche a la lula ustedes de experiencia ya piñendo la noche iba abrigido porque aquí me habían hecho un desorden desorden por cierto fue el día que fuimos al río y que la ismari se cayó ese día que nos agarró la creciente al otro lado a ese día la semana pasada salgo para allá antes de que me agarre la noche voy a tirar esto que llevo aquí cuando voy viendo los dos objetos esta venía con el pelo parado en estos brazos mire así de levantado y todavía venía acariciando a este todavía venía este ya coronó y aquí anda sin vergüenza les dije yo usted ya sabía de que venía más o menos pues sí como andaron la mujer allá de Choto aquí lo importante es que te confesé allí con chuleta así que una disculpa yo no sabía nada siempre va pero ya con tu permiso ya con permiso es que uno débil yo soy débil pero hay una disculpa no hay disculpa no hay disculpa vaya entonces camila algo que vos tenés que decir allí porque no le habías confesado yo te pregunté ya le diste chuleta me diste si ya le dije o sea que llegaste llegaste así peladamente mira te acabo de hacer infiel con chugar no creo o como se lo dijiste vos y como le voy a decir entonces por eso pero entonces como se lo dijiste pues vaya eso fue todo chupete a mí me andaba metiendo el problema es que si te acordás aquí lo llevó a ofrecer y chuleta y en frente yo te voy a decir una cosa como hombres que somos los golpes toditos los llegamos a tener así como que tenés ahorita vos no solo vos te va a pagar los golpes yo le mando un doceo a chuleta un gran montón yo le mando un doceo a chuleta aquí está la carga chuleta ahorita que estás con esta bicha una oportunidad que tengas papá dale no la desaprovechemos en otras palabras chuleta en otras palabras la carmen papá te echaba el ojo yo me desito por vos chuleta le digo hasta la mía a ver Camila ahora la pregunta